El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, canales de baja presión sobre el interior y sureste del país, en combinación con la onda tropical número 4 y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo en Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México, además de chubascos en el centro del país. Por otra parte, una línea seca en el norte de México provocará lluvias con chubascos y rachas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al final del día, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán. iucatán. PABLOCACC